Hoy vamos a ver cómo reemplazar una llanta poncha. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos la llanta de refacción con suficiente aire para poder reemplazarla. El siguiente paso es asegurarnos de que el vehículo se encuentre en una posición horizontal y proceder a poner el freno de mano y bloquear las llantas para evitar el posible deslizamiento. Vamos a identificar en dónde se encuentra la herramienta, como lo es el gato, y la llave para desatornillar las tuercas. En este caso yo estoy utilizando un gato de tijera, el cual vamos a ver en dónde localizar para levantar el vehículo. En nuestro caso la mejor opción es ponerlo directamente sobre el eje para levantar la llanta. Ajustamos manualmente hasta que quede topando con el eje para proceder a girar y levantar el vehículo con el manguera. Antes de levantar el vehículo procedemos a aflojar las tuercas de la llanta. Posteriormente vamos a levantar el vehículo con el gato girando en maneral en favor de las manecillas del reloj. Levantamos lo suficiente para poder reemplazar la llanta que está ponchada con la que tiene aire. Procedemos a retirar los tornillos de la llanta para poder reemplazarla. Removemos la llanta ponchada y procedemos a reemplazarla con la que tiene aire. Procedemos a poner las tuercas para posteriormente apretarlas. Apretamos con la llave levemente las tuercas. Nótese que la llanta todavía está en el aire con el gato arriba. Ya con las tuercas ajustadas procedemos a bajar el gato y retirarlo. Una vez que bajamos el gato y la llanta ya está tocando el piso procedemos a apretar las tuercas. Con esto damos por concluido el procedimiento para reemplazar un neumático ponchado. Muchas gracias por ver mi video. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas activando la campanita para recibir las siguientes notificaciones.